Por fin contamos con una información científica que nos permitirá ajustar y afinar mucho más y mejor las políticas que desarrollamos desde el Ayuntamiento de Cartagena, que no son pocas, que se está haciendo un maravilloso trabajo, porque muchas de las actuaciones que se nos proponen en el plan ya las hemos iniciado y estamos dispuestos también a profundizar en ellas. Una de las principales preocupaciones de nuestros jóvenes tiene que ver con el empleo. Los problemas relacionados con el trabajo suman en este estudio casi el 69% de las preocupaciones de nuestros jóvenes. Y seguramente ese nivel de preocupación del empleo tiene que ver también, y me adelanto, porque seguro que Cristina lo va a señalar dentro del estudio, el estudio que tiene David aquí entre sus manos, es que el escepticismo de los jóvenes afecta también en la capacidad de la política para mejorar sus vidas. Quiero decir, los jóvenes, no solo en el municipio de Cartagena, por norma general, son muy escépticos a la capacidad que tenemos los políticos para solucionar sus problemas. Está en niveles similares en otros estudios de la juventud española, pero eso no debe hacer que renunciemos a cambiarlo y a que nos esforcemos si cabe más aún para cambiar esa percepción que tienen los jóvenes sobre las políticas públicas. Este estudio, además, dibuja una juventud cartagenera que está conectada al mundo, el tema de la conectividad, de internet, de la red social, de la afición también al deporte o de las actividades al aire libre, son cuestiones muy importantes dentro del estudio. Dentro de las propuestas están muy interesados por la dinamización de la cultura, de la música joven local, de dar oportunidades a las bandas juveniles. Saben que desde el Ayuntamiento de Cartagena tenemos una oficina de apoyo al artista y también hemos creado diferentes formatos sumados a la oferta que ya disponía el Ayuntamiento, como Cartagena Suena, precisamente para darle visibilidad, apoyo, asesonamiento y profesionalizar las carreras de todo el talento emergente que hemos tenido nuestros jóvenes. O, por ejemplo, en materia de transporte, también nos dicen que es recomendable la puesta en marcha y la ampliación de los autobuses nocturnos. Los resultados han sido de una juventud muy demandante de una política muy centrada en la persona, muy centrada en la persona en términos multidimensionales, es decir, el trabajo, pero el trabajo buscando una vida muy centrada en todos los aspectos de la persona, en la gestión de las emociones, en la salud, en una visión más completa, más multidimensional, con hábitos muy saludables, mucho deporte, muchas actividades en la naturaleza, mucha demanda de transportes que permitan la vertebración del territorio. En general, una visión de la vida tendente, centrada a demandas mucho más saludables de lo que cabría esperar si pensamos en esos estereotipos. ¡Gracias!